La escritora y poeta Eva Valero Almonacid, a través de sus poemas y reflexiones, nos quiere guiar a una nueva conciencia, donde ella misma es testigo de que con amor uno vuelve a ser feliz. Aunque en sus poemas logra rozar languidez y tristeza, esos sentimientos plasmados de manera sincera le han valido a su alma la llamada a otra percepción de la vida y de este que no es otro que el amor puro. ¡Gracias!